¿Quién es? Vamos a cantar a nuestro Señor que le suene la creación Y en gratitud ante Dios levantamos hoy la voz Pues Él es digno de toda gloria, poder y honra de adoración Pues bueno es Dios, su verdad no siempre será Adorar, adorar con gozo, adorar ante Él con demostración Exaltado a lo alto es Dios, asombramos por su amor Levantamos nuestra adoración Me gozaré en su gran creación y por su grande sal para su pueblo Sé que el Señor es el Dios, somos líderes y somos su pueblo Somos sus hijas, somos sus hijos Guiados por su gran verdad, su gracia y amor será por la eternidad Adorar, adorar con gozo, adorar ante Él con demostración Exaltado a lo alto es Dios, asombramos por su amor Levantamos nuestra adoración En cantar por su gran creación y en adoración En cantar por sus puertas con acción de gracias y en adoración Y gracias por su gran creación y en adoración En cantar por su gran amor Adoramos a lo alto es Dios, asombramos por su amor Y gracias por su gran amor inmortal, adoramos al gran Señor Adoramos por su gran amor inmortal, adoramos al gran Señor Amén. Amén.